bueno la visita roger fue el sábado 19 duró dos horas bueno roger estaba muy muy emocionado de vernos verdad fue bastante motivo nuestro encuentro jamás nosotros habíamos estado tanto tiempo en comunicados y definitivamente eso tuvo una repercusión en su estado emocional en esta ocasión roger me comentó que hizo huelga de hambre por 48 días exactamente a los 48 días la dejó a la abandonó la huelga de hambre porque enfermo le dio como un tipo de gripe donde desarrolló tos fiebre y dolor de articulaciones aún con esa gripe él continuó quizás unos dos días más pero lo que sí lo lo aurillo hoy obligó a la huelga de hambre fue que su estómago le creció como él me lo describió tal y como que estaba embarazado entonces tuvieron que llevarlo a clínica y se vio obligado a dejar la huelga de hambre verdad su objetivo era hasta que lo dejaran ver a las niñas y llegó a pesar 118 libras verdad ahorita la visita ya tenía como una semana que ya había empezado a comer entonces ha ido ganando peso poco a poco pero si está muy pálido no tienen roger no conoce el sol desde hace un mes me decía que solamente es concreto lo que miran concreto y las rejas de su celda y que no tener sol no ver un pedacito de cielo eso era sumamente triste aparte que él no haber logrado verdad el objetivo de que le pudieran traer a las niñas eso lo ha golpeado mucho emocionalmente este bueno aparte aparte de toda su fragilidad aún así sigue muy firme en su inocencia sabiendo de que eres inocente que jamás ha cometido delito que ama su nación que quiere una mejor nación para sus dos hijas eso está muy firme jamás ha doble dado de su espíritu sabiendo que es inocente y fortalecido en el señor verdad roger ha desarrollado insomnio ataques de ansiedad estreñimiento verdad cosas que las ha desarrollado en prisión porque él solía ser un joven muy muy sano verdad pero seguimos creyendo y pidiéndole al pueblo de nicaragua que oren por roger que oren por todos los presos políticos porque en nuestra esperanza se encuentra en dios verdad nosotros como familia somos muy creyentes y creemos que dios nos va a sorprender que es un dios de imposibles y que seguimos en fe creyendo que un milagro pronto se va a acercar no 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 no